En la celebración de San Miguel Arcángel le pregunté la hora, me dijo la hora y aquí estamos, compartiendo entre viejos amigos que compartí tanto durante tanto tiempo y lo que me gusta más es que ya sin ser alcalde me siguen invitando, me siguen recordando y eso es algo que agradezco mucho. Hay un aspecto de que el mercado ha quedado siempre pequeño y todo eso en estos tiempos, que usted desde el punto de vista del designado presidencial en que puede seguirles aportando a los vendedores de aquí del mercado. Mira, yo puedo recordar y me lo recordaba Marco de que uno de los aportes más importantes que hiciéramos fue que colocamos todo el techo de este mercado, que antes se mojaba por todos lados y fue una contribución importante. Yo creo que esto es algo permanente, que requiere obviamente de que los mismos recursos que se generan del mercado se reinviertan en el mercado. Esa es la mejor manera para incentivar entonces el pago y saber que van a lograr un beneficio al respecto.